Música Nos estamos ya aquí con el presidente de la Comisión de Buscadio de la Pampa, Juan Contena Fernández quien viene supervisando los trabajos aquí en este canal Buenos días señor presidente, supervisando los trabajos de descolmatación y rehabilitación de este importante canal Sí, antes de todo muy buenos días a su noticiero Voy a hacer un avisamiento de todos los trabajos que se vienen realizando acá en el río Pancal Macaví Agradecer a la Municipalidad de Razuri Quienes hizo el expediente técnico para la descolmatación de este importante obra acá en el sector del Pancal Ya los trabajos se han iniciado hace 15 días Con dos excavadoras, cinco volquetes Y bueno, ya como ustedes son testigos, el trabajo viene quedando ahí Para darle la anchura a este río Porque esto lo colmató, lo se colmató pues en el 2017 El fenómeno del niño Y desde esa fecha hasta la actualidad no se ha podido mejorar Darle su caja hidráulica a este río Ahora se le viene dando todo esto Como le decía, gracias a la Municipalidad de Razuri Que por reconstrucción con cambios Se ha podido lograr esta importante gestión de la Municipalidad Para personalizar esta obra para nuestros hermanos agricultores de este sector del Pancal ¿Cuántos kilómetros se va a hacer? ¿Tres kilómetros? No, solamente se va a hacer la descolmatación Y mejoramiento de sus infraestructuras hidráulicas En el sector del Pancal 1 y Pancal 2 O sea, con todo lo que había dañado en el 2017 Todo se va a hacer prácticamente con infraestructuras modernas ¿De cuanta la inversión que se tiene? Es más de un millón y medio de soles Lo que se está invirtiendo en este proyecto Pancal 1 y Pancalí Donde verdaderamente los agricultores Creo que van a quedar muy satisfechos con esta obra Ya va a quedar operativa al servicio de nuestros hermanos agricultores ¿Esto fue una incidencia en cuanto fue el fenómeno del Niño? ¿Por qué un río así totalmente colapsado no había esta limpieza Y generó bastante desacierto para la población? Sí, cuando huido el fenómeno del Niño malogró toda esta parte de la carretera Malograron las bocatomas, no tenían ingreso a la... Acá hay un pueblito, la línea del Pancal No había ingresos y verdaderamente estaba muy, muy, muy desastrosamente Lo dejó a todo este sector en el fenómeno del Niño costero en el año 2017 Díganme usted, ¿cuántos agricultores son beneficiados con estos trabajos de reabilitación? Acá están todos los sectores, los sectores Pancal 1, Pancal 2, Pancal 3 Todos los sectores, que hoy nos oficia más de 200 agricultores en este sector de Pancal Bajabino ¿Algunos trabajos aparte de estos que se están realizando actualmente? Aparte de esto, también se van a hacer el mantenimiento de ocho pozos artesanales ¿Cuántos días calentarios para que concluya esta obra, Omar? Esta obra debe estar concluyéndose a fines de febrero Debe estar concluyendo toda esta obra Ya quedando listo con su supercultura de riego y todo Debe quedar lista prácticamente para toda esta zona De repente se puede venir un fenómeno del Niño Ya el canal va a quedar totalmente listo Es decir, que están iniciando con vía derecho este año 2021 Y previniendo también una posible avenida de agua Sí, se está previniendo la avenida Voy a visitar también al alcalde de Razzurí Al alcalde de John Arroyo Para ver si ampliamos un poco más las metas Pedirle porque es de necesidad Darle un poco más de kilómetros de repente Ojalá sobre algún remanente para poder alargar más el kilometraje En lo que es la desformatación Algo que tengas que decirle a los agricultores de tu sector, Omar Bueno, seguimos trabajando con la bendición de Dios Esta es una obra pendiente del año pasado que salió Pero ni aún así se tiene que concluir este año Seguiremos trabajando Posteriormente estamos ya por iniciar también Un mejoramiento de unos puentes En el sector de Mancocapa 1 Y algunas compuertas que también se van a colocar Que están programados para este año en el presupuesto Ya hemos programado para el año 2020 Hablando de este presupuesto, Omar Se ha ampliado obviamente la gestión de ustedes como presidentes Probablemente hasta julio que se podrían llevar las elecciones O la convocatoria a elecciones ¿Hasta julio? Sí, sí Nosotros somos conscientes que bueno El año pasaba el día 31 Y ya nuestro mandato pues terminaba Pero mediante una resolución Hay una ampliación de mandato Apropóximadamente creo que son 7, 8 meses Hasta que se lleve el proceso eleccionario Y ya hayan todos dirigentes En las comisiones de regantes Y en la misma junta de usuarios ¿Es un hecho que ha sido del gobierno central esta ampliación? Sí, del mismo presidente de la república Y en coordinación con el ministro de agricultura Hay una ampliación por este tema de la pandemia Que no se han llevado los procesos electorales En las diferentes comisiones Y yo creo que en este año Ojalá pues esta enfermedad ya menore Y que se lleve tranquilamente Este proceso eleccionario Que es tan saludable Para todos nuestros humanos agricultores No se han llevado los presidentes Y este es nuestro eh, chicos ¿Qué? Si Que es el momento Que es el momento El momento Como no Como en este El Este El El La La El mechanisms Fantas Nos ¡Suscríbete al canal!